Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. Hay nuevo comandante de la Policía en el Departamento del Cesar y el Coronel Jesús de los Reyes asumirá como comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta. Tiempo para saludar a Eduardo Retamoso Polo. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Ubaldo. Saludo cordial a usted y a todos nuestros televidentes. Estamos listos para informarles a través de RTA Noticias. Como usted bien lo manifiesta, ha sido designado un nuevo comandante para el Departamento del Cesar. El Cesar ya se despidió el Coronel Jesús Manuel de los Reyes Valencia, quien estará asumiendo en un nuevo cargo en Santa Marta Magdalena. El nuevo comandante del Cesar llega después de estar trabajando en la seccional de la Policía en el Departamento de Boyacá. El Coronel Douglas Alejandro Restrepo Murillo, quien se venía desempeñando como subcomandante de la Policía en el Departamento de Boyacá, será a partir del próximo martes el nuevo comandante de la institución en el Departamento del Cesar. Restrepo Murillo reemplazará al Coronel Jesús Manuel de los Reyes Valencia, quien confirmó que seguirá ejerciendo sus labores en Santa Marta. Quiero manifestarles a ustedes que por disposición del mando institucional salgo trasladado hacia Santa Marta, la metropolitana de Santa Marta. Estaré ya la próxima semana, recibe el Departamento del Coronel Douglas Restrepo, quien estará llegando este fin de semana y estaremos haciendo el empalme. De los Reyes Valencia asumió como comandante de la Policía en el Cesar en enero de 2020. Manifestarles a ustedes todo mi agradecimiento a los medios de comunicación, todo ese apoyo que me dieron. Me excusan en lo que pude haber fallado y faltado, pero sí quiero que tengan muy claro que fui una persona que entregó todo por Valledupar y por su Cesar, porque lo sentí como mi propia tierra. El nuevo comandante de la Policía en el Cesar llegará a Valledupar este fin de semana y de inmediato iniciará el empalme para asumir sus labores desde el martes 9 de marzo. Para el Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. La mañana de este jueves se reportó un homicidio a balas en el municipio de Bosconia, Cesar. En su vivienda ubicada en la invasión Villahermosa del municipio de Bosconia, Cesar, fue asesinado de varios impactos de bala un joven de 19 años de edad. Los echos, que se registraron a la madrugada de este jueves 4 de marzo, sucedieron en La Manzana 13. En el ataque a balas, perdió la vida Miguel Ángel Caro Ospino. La víctima se encontraba en la parte de afuera de su vivienda cuando un sujeto provisto de arma de fuego lo abordó y sin mediar palabras disparó en repetidas ocasiones hasta cegarle la vida. En el lugar donde se presentaron los hechos, reportaron las autoridades que, al parecer, comercializaban sustancias alucinógenas. El hombre responsable de quitarle la vida a este ciudadano huyó del lugar con rumbo desconocido. Las autoridades están tras su pista. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos. A esta hora de la noche, saludo a Andrea Rodríguez, aquí en la pantalla, nuestra pantalla, la de RTA Noticias. Andrea, muy buenas noches. Juando, muy buenas noches. Es un gusto saludarlo a través de la pantalla de RTA Noticias, donde seguimos recorriendo las calles de Valle de Par, encontrando las historias urbanas con Margarita X. Historias urbanas. Periodismo que escucha a la gente. Él es Pedro Antonio Ortega Durán, escultor que desde el sábado 27 de febrero comenzó a tallar la imagen de Jesucristo en un tronco. La obra artística se encuentra en el Parque de las Madres, ubicado en el centro de la ciudad, y hoy conocimos la historia de su creador. Pedro Antonio Ortega Durán. Pues un Jesús, digamos, aquí está un Jesús como ya ha caído un poco ya en la agonía, no sé, en la misión de lo que es el crucifijo. Uno de los estudios que he llevado sobre la anatomía, sobre el arte, la ciencia de las artes, pues quiero mostrar a Valle de Par hoy en día mi talento y entonces hago esta escultura aquí en esta zona pública, que es como mi valla publicitaria, de lo que soy realmente y de lo que hay en Valle de Par, que no solamente escultura musical, verso, poesía. Pedro dice que esta es su valla publicitaria y nos contó un poco de otras obras que ha realizado en varios lugares de Valle de Par. Tengo varias obras, incluso tengo obras aquí en el Museo del Acordeón, tengo un tótem, no, en el Museo del Acordeón tengo Diomedes y Poncho, una caja ahí, y en la Iglesia de San Pedro tengo también, de Val Padre dice la Misa, tengo también un alto relieve de la Iglesia de San Pedro, de Jesús sacando a Pedro del agua. El empírico escultor envió un mensaje a las nuevas generaciones al respecto del arte. Hay muchos pintores y músicos, pero escultores no hay, hay modeladores de artes plásticas, hay modeladores de imágenes en artes plásticas, que no es lo mismo que esculpir, la escultura, quiero decir a los jóvenes que una escultura, un monumento hecho con eso de fibra y vidrio, de plástico no es como tal, la escultura realmente es, tiene nombre porque es esculpida, viene ese nombre de escultura, no es modelación de artes plásticas ni plastilinas, nada de eso, eso no es escultura, eso es modelador de imágenes de artes plásticas. Está muy fuerte la pelea entre la concejala María Mutti Vega y el director de Indupal por la situación de varios contratos que está denunciando la concejala que podrían tener irregularidades. El director de Indupal se defendió. Cosa de la política. Ante la suspensión provisional del rector de la UPC por parte del Consejo de Estado, este Centro de Educación Superior del Cesar sigue a la deriva sin timonel. En estos momentos están esperando que el Consejo Superior Universitario tome una decisión al respecto y encargue a un rector, mientras se decide de fondo lo que pasa con el actual representante legal de la institución. La UPC está en un verdadero limbo, sin destino, sin rumbo, sin quien la conduzca a puerto seguro. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante auto del pasado lunes 1 de marzo ordenó la admisión de la acción de tutela interpuesta por el mayor retirado Alberto Pimienta Cotes en contra de la sentencia del 30 de septiembre de 2020 de la Sala de Casación Penal de la misma corporación a través de la cual fue absuelto Luis Alberto Monsalvo Géneco del delito de corrupción al sufragante. Así publicó Radio Guatapurí la información sobre la tutela que busca tumbar el fallo absolutorio de Monsalvo Géneco. ¿Qué pasa con los candidatos al Congreso en el Cesar? ¿No tienen plata para comenzar la campaña a un año de las elecciones? ¿Creen que por la pandemia del coronavirus no harán campaña en las calles y los votantes saldrán el día de las elecciones? ¿Se quieren ahorrar una platica en trabajo de campo y recorridas en los pueblos y en publicidad? ¿Los actuales congresistas ya se creen elegidos y no harán campaña publicitaria ni visitas a los pueblos? ¿Los nuevos aspirantes no tienen recursos para aspirar y creen que llegarán al Congreso por obra y gracia del divino niño Jesús? ¿Qué está pasando, señores? ¿Quién se atreve a tirar la primera piedra? ¿Está dormida, muy dormida la campaña política del Cesar o los candidatos están muy flojos? Cosa de la política La concejal de Valledupar, María Mundi Vega, ha denunciado irregularidades en contrataciones que se han realizado en el Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Valledupar Realizando la labor de monitoreo y vigilando las diferentes contrataciones que se realicen en el municipio de Valledupar La concejal María Mundi Vega, en el ejercicio de sus funciones, denunció públicamente algunas irregularidades que, según ella, se vienen cometiendo en el Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Valledupar Indupal, direccionado por Jailer Pérez García A partir de un informe de la página web de Indupal, pude evidenciar que se contrató una contratista para el año 2020 para asistir en el proceso de actualización de los sistemas de gestión de calidad ISO 9000 en el Instituto Y es puntuada el 15 de diciembre del año anterior por el jefe de control interno con una gestión crítica y un funcionamiento débil, dándole un resultado global del 22.5% a su gestión Ante estos señalamientos, el jefe de la cartera de Indupal indicó que los procedimientos ejecutados en torno a la contratación de la funcionaria que señala la Honorable Concejal, se realizaron de manera adecuada Donde, primero, ella cumple con su perfil profesional, ya que está formada en el área de la salud Tiene especialización en salud ocupacional, tiene su tarjeta profesional y además cumple con las horas exigidas por el Ministerio del Trabajo para esta área a los profesionales La concejal del Partido Liberal dijo a RTA Noticias que irá hasta las últimas consecuencias para determinar quién es el pinocho de esta historia Pero les recuerdo que tengo toda la documentación para soportar lo que vengo diciendo, estoy dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias Y toda la información que yo tengo proviene directamente del Instituto en respuesta a los derechos de petición y en sus páginas web Entonces, es un hecho que nos llena de inquietud, por eso llevamos esta problemática a los medios de comunicación, a la ciudadanía Y especialmente a los organismos de control para que sean ellos quienes entren a revisar si esta concejal está faltando la verdad o quién es el pinocho de esta historia Por su parte, Jailer Pérez sentenció que en la última auditoría de control interno realizada en el Instituto, se evidenciaron varias fallas que ya están subsanadas Un ejemplo, una de estas observaciones era que la profesional debía tener la certificación de las 50 horas mínimas exigidas Las cuales ya cumplen con ese requisito Por eso voy a poner un ejemplo Queremos manifestar, por lo tanto, que para esta vigencia, esa contratación no es como está manifestando, que no cumple con los requisitos Somos conscientes y responsables en realizar estos procesos contractuales, cumpliendo con lo estipulado por la ley Serán los organismos de control los que definan quién tiene la razón en este tira y jala que sostienen la concejal María Mundi y el director de Indupal, Jailer Pérez García No obstante, en el reporte de la Auditoría del Índice de Transparencia y Exceso de la Información Pública ITA de la Procuraduría General de la Nación Indupal fue calificada con una puntuación de 98 sobre 100 Atención que hay noticias políticas de última hora y tiene que ver con la decisión del Consejo de Estado de ratificar la anulidad de la elección del director de Corpo César, John Valle Cuello En una decisión conocida hace algunos minutos, el Consejo de Estado dice, primero, declarar la anulidad de la elección del señor John Valle Cuello Como director general de la Corporación Autónoma Regional del César, Corpo César Contenida en el Acuerdo 009 de 2019 del Consejo Directivo de dicha entidad Igualmente, dice que segundo, se advierte a las partes que contra la presente providencia no procede recurso alguno Y finalmente, como tercero, dice, notifíquese la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Administrativo Firman Rocío Araújo Ñate, que es la presidenta, igualmente Luis Álvarez Parra, Lucy Janet Bermúdez Bermúdez y Carlos Enrique Moreno Rubio Hay que decir que Lucy Janet tuvo un salvamento parcial de voto Esta es la decisión con la que se ratifica, en última instancia, la anulidad de la elección del director de Corpo César en su momento, John Valle Cuello Hay que recordar que en estos momentos hay una mujer encargada allí en la dirección de Corpo César En nuestras páginas digitales ampliaremos esta información de última hora aquí en RTA Noticias Tiempo de esperanza, tiempo para salir adelante, tiempo para apoyarnos entre todos RTA Noticias le apuesta a la reactivación económica del César y brinda total respaldo a los empresarios, comerciantes y emprendedores Ofreciendo un descuento del 30% en todas sus tarifas publicitarias Pregunte por el plan que se ajusta a su presupuesto Contrate, anuncia y venda RTA Noticias, sistema informativo de televisión y plataformas digitales Liceo Gabriel García Márquez Una institución educativa con 36 años de servicios al César y buen ranking en el IFES Matrículas abiertas para preescolar, primaria y secundaria Pueden aplicar los subsidios del gobierno nacional a través del ICTES Educación virtual con tecnología de punta y convenios con la UDES, UPC y Banco de la República Liceo Gabriel García Márquez en el Centro Histórico de Valledupar Especialista Oscar Espejo Lázaro, Rector Llegó la Corraleja Millonaria Super Giro César Deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance mayor o igual a 2.500 pesos Y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas, bicicletas, barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas Aplican condiciones y restricciones Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos Para que inicies tus estudios en el 2021 Hemos desarrollado diferentes planes de financiación Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene Ahora en Valledupar, Genio Cell, mucho más que celulares Última tecnología en todas las marcas Modelos, accesorios y repuestos Servicio técnico especializado Contáctanos a los teléfonos celulares 311-765-5316 O al 310-442-1409 Escríbenos al WhatsApp 304-534-1378 Ubícanos en la Avenida Simón Bolívar, número 2450 La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar Ha implementado su plan de contingencia para la temporada de renovación 2021 Hemos habilitado una nueva sede Igualmente, contamos con 15 cajas habilitadas para atender a los usuarios Contamos con 5 seccionales dentro de los 14 municipios Que corresponden a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Valledupar Ya tenemos en marcha la carpa móvil, cámara al parque Para que a través de estos mecanismos También nuestros usuarios accedan a nuestros servicios de manera oportuna Estamos apoyando a nuestros empresarios Apoyando la reactivación económica Las tortas de mami Las mejores tortas de Valledupar Porque las preparamos con todo el amor de mami Con solo probarlas Hace que te enamores para siempre Contamos con un personal altamente calificado Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad Transporte rápido y exclusivo En Tortas Mami Te endulzamos la vida Cada vez más cerca Más cerca de ti Constructora Garbajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en las Cayenas El nuevo proyecto urbanístico De Carbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De constructora Garbajal y Soto Clínica Erasmo Somos pioneros en servicios especializados En traumatología en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y traumatología Cirugía plástica reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Los habitantes del barrio Galberto de Vallupar Están muy preocupados por la condición En que se encuentra la sequía Que atraviesa esa localidad de Vallupar Ellos nos han enviado la información A través de un video Indicando que están muy preocupados Por esta situación que se presenta Con mucha frecuencia Especialmente por la acumulación de basuras Este es el estado que presenta La sequía del parque Don Alberto El canal que hizo el doctor Franco Valle aquí Mire como En que condiciones tenemos este canal Por favor colabórenos Los entes competentes en Dupar Interaseo Colabórenos Tenemos agua estancada Plaga Monte Por doquier Esto tiene alrededor De 300 metros de acequia Y miren como está Con el objetivo de ejecutar Una agenda integral En favor de la gestión conjunta Del desarrollo y la equidad La tarde de este jueves El director del área metropolitana De Vallupar Andrés Arturo Fernández El alcalde de La Paz Martín Zuleta Mieles Y el alcalde de Manaure Henry Oñate Firmaron el convenio Marco Pacto Metropolitano Este convenio persigue la unión De esfuerzos para desarrollar Convenios específicos Sobre las diferentes líneas De trabajo Teniendo como fundamento El respeto por la planeación Estratégica Y de la autonomía De cada uno de los territorios Según el plan de desarrollo En curso Al acto de firma Asistió el alcalde Del municipio de San Diego Carlos Calderón Quien ya había firmado El pacto en días anteriores Y el delegado Del alcalde de Codasi Omar Benjumea Todos ellos Respaldando este convenio Que en los próximos días Se extenderá A todos territorios Donde llegue El plan integral De desarrollo metropolitano Este convenio Tendrá una vigencia A partir de la firma Hasta el 31 de diciembre Del 2023 Valledupar Fútbol Club Volvió a perder En el torneo de ascenso Tercer partido consecutivo Perdiendo el equipo Que dirige el profesor John Jair Bodmer En estos momentos Se instala En la tercera posición De la tabla Con 15 puntos Valledupar Fútbol Club Parece no encontrar rumbo Después de un arranque De campeonato Casi que perfecto En donde consiguió Sumar cinco victorias Y una sola derrota En las seis primeras jornadas Ahora la escuadra Vallenata No levanta cabeza Y sumó ante Atlético Huila Su tercera derrota Consecutiva del campeonato Los Hopitas Doblegaron tres goles Por uno El equipo verde y blanco En el estadio Guillermo Plaza Salcid De la ciudad de Neiva Con anotaciones De Juber Asprilla Harold Rivera Y Faber Gil Por el Valledupar Descontó desde la vía Del penal El portero Aldo Montes Más allá del gol Y de tener algo De responsabilidad En el segundo tanto Del Huila El guardameta Aldo Montes Terminó siendo El mejor jugador De los vallenatos Tras salvar su pórtico En cinco oportunidades Claras de gol Valledupar Terminó jugando Con diez hombres Luego de la expulsión De Tomás Velázquez A los veinte minutos Del segundo tiempo A pesar de haber tenido Un desastroso primer tiempo El equipo De John Jairo Bodmer Para la segunda parte Descontó Y pudo haber marcado Más goles Leones Es líder Del torneo Betplay Con dieciocho puntos Le sigue Huila Con dieciséis Mientras que el BFC Se instala En estos momentos En la tercera casilla De la tabla Con quince unidades Cortulua En calidad de local Será el próximo rival Del conjunto verde y blanco El domingo Siete de marzo En esta emisión De RTA Noticias Una pausa De comerciales Ya regresamos Con más información Señal para todos 2B en Bocconia A través del Canal 9 La Cámara de Comercio De Beirupar Para el Valle del Río Cesar Ha implementado Su plan de contingencia Para la temporada De renovación 2021 Hemos habilitado Una nueva sede Igualmente Contamos con Quince cajas Habilitadas Para atender A los usuarios Contamos con Cinco seccionadas Dentro de los 14 municipios Que corresponden A la jurisdicción De la Cámara de Comercio De Valle del Parque Ya tenemos en marcha La carpa móvil Cámara del Parque Para que a través De estos mecanismos También nuestros usuarios Accedan a nuestros servicios De manera oportuna Estamos apoyando A nuestros empresarios Apoyando la reactivación económica En la clínica de la clínica De la clincida Técnicio de su especialidad Gloป Y su especialidad Su especialidad En glaucoma Su especialidad En segmento anterior Y cornea Su especialidad En oculoplastia Doctor Flavio Piñeres Andino, Oftalmo Piñeres, Clínica Oftalmológica, Retina y Vitrio. A pesar de las adversidades, ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valledupar y Supermercados Mi Futuro, les decimos gracias. ¡Muchas gracias! Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. PON 5 Llegó la Corraleja Millonaria Super Giro Cesar. Deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance mayor o igual a 2.500 pesos y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas, bicicletas, barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas. La Cámara de Comercio de Valledupar hace tres años realizó un homenaje a Jorge Oñate González, destacando sus 50 años de vida musical. Una semblanza legítima empezó a escribirse el 31 de marzo de 1949 en La Paz Cesar, día en el que nacería uno de los precursores de la música vallenata más importantes de todos los tiempos, día en el que se encendería una luz eterna y sublime. Llegó al mundo Jorge Antonio Oñate González, quien a partir de entonces se adentró por más de medio siglo en el corazón de cada colombiano, un precursor y juglar, contador de historias y remembranzas, el gran Gilguero de América. Su canto fue corjeo y protagonista de las historias de un pueblo, del amor y la vida. El maestro Jorge Oñate González pereció del mundo terrenal este 28 de febrero de 2021. Hoy, todo un país lo enaltece con entrañable tristeza y dolor. Su partida no apaga, sino que enciende una luz resplandeciente que permanecerá por siempre en nuestros corazones. En 2017, el cantautor Jorge Oñate fue galardonado con el mérito folclórico y cultural en los premios Julio Villazón Vaquero, organizados por la Cámara de Comercio de Valledupar. A continuación, la Cámara de Comercio, también en su identidad cultural con el folclor, mantiene espacios de participación permanentes para la difusión y circulación de nuestras diferentes manifestaciones folclóricas. Por esta razón, ha incluido en este espacio de reconocimiento y distinción mérito folclórico y cultural, cuyo protagonista en esta séptima versión es el jilguero de América, Jorge Oñate. Nacido en La Paz Cesar, Jorge abrazó como profesión la interpretación de la música vallenata, talento que le valió los títulos de jilguero de América y ruiseñor del Cesar. Su vida musical está plena de aciertos, triunfos y grandes logros como intérprete del vallenato tradicional. Un fuerte aplauso para el jilguero de América. Buenas noches, amigos y amigas presentes. Quiero dar las gracias al presidente ejecutivo y al miembro directivo de la Cámara de Comercio. Quiero, por todo era bien, darme esta distinción especial al mérito folclórico y cultural. No me resta también dar las gracias a Dios, que Él es el que dirige todas estas cosas. Y a todas las personas que conforman lo que expresé aquí, la presidencia de esta empresa, Cámara de Comercio y su junta directiva, gracias, muchas gracias. ¡Gracias! Soy aquel cantor de Ponceca y soy de activo de la Guajira. ¡Gracias! ¡Gracias! Rogamos al Eterno mantenga en su memoria el nombre del querido Ruiseñor del Cesar, para que su folclor perdure como el arhuaco en la serranía. Como el río Cesar en Lozanía, con sus aguas puras. ¡Vuela alto, jilguero! Y canta al cielo, Ruiseñor. La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar y su junta directiva, en cabeza de su presidente ejecutivo, emiten sus más sentidas condolencias a la señora Nancy Zuleta, hijos y el resto de familiares, así como al pueblo de La Paz y todos sus colegas, por el sensible fallecimiento del maestro Jorge Antonio Oñate González. Hasta pronto, al jilguero. Deseamos que su canto se escuche por la eternidad. Hoy presentamos la primera parte de la crónica de nuestro director Ubaldo Anaya Flores, del paso a paso de la enfermedad y muerte de Jorge Oñate. El dolor comenzó el 18 de enero de 2021. Su cuerpo empezaba a sentirse agotado y era mejor llevarlo al médico. Jorge Oñate González ingresó al Instituto Cardiovascular del Cesar con problemas de salud. Con el paso de las horas, su situación empeoraba y el COVID pasó por su vida al punto de llevarlo a la unidad de cuidados intensivos. El Instituto Cardiovascular del Cesar informa que el señor Jorge Antonio Oñate González se encuentra hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos en sala de aislamiento respiratorio. Su condición actual aún es delicada con pronóstico reservado. Allí permaneció varios días y los médicos dieron su versión oficial de la situación del cantante. Su estado era crítico. El maestro Oñate se encuentra recibiendo atención médica por un equipo multidisciplinario liderado por especialistas en cuidados intensivos e incluyendo especialistas en nefrología, infectología, cardiología y la valiosa colaboración del equipo de enfermería y terapeutas. El cantante de Mujer Marchita y otras decenas de éxitos vallenatos luchaba contra la muerte y su familia se aferraba a Dios pidiendo cadenas de oraciones para que lo levantara del doloroso trance. Cuando va a comenzar la noche comienza tu día. En esas estaban cuando un medio guajiro dijo que Oñate tenía muerte cerebral. Otro medio de televisión nacional replicó la versión, por lo que fue necesario que los médicos del Instituto Cardiovascular del Cesar salieran a desmentir la información. A pesar de que la condición clínica del maestro Jorge Oñate aún se considera muy delicada y su pronóstico aún es reservado, seguimos haciendo todos los esfuerzos necesarios para mantener esta mejoría. A pesar del esfuerzo de los galenos de una de las mejores instituciones de salud del Cesar, Oñate seguía en estado crítico. En varias ocasiones se dijo que había despertado, que tenía una ligera mejoría y que estaba respondiendo al tratamiento. En ese momento demostró ser el más fuerte, como dice uno de sus cantos. Donde está mi potencia, que no da pa' tenerte. Los días pasaban lento para Nancy Zuleta, su esposa. También para sus amigos y fanáticos, quienes seguían orando por la salud del maestro nacido en La Paz el 31 de marzo de 1949. Las cadenas de oraciones eran permanentes. Y los cantos para levantar al ruiseñor de Cesar también. Devuélveme mis sentimientos, pasó por la mente de mucha gente que pedía el regreso de Oñate. Al completar 30 días en la clínica y por la gravedad de su salud, la familia creía que era mejor llevar a Oñate a otra ciudad y buscar nuevas opiniones, nuevos profesionales y nueva tecnología médica. Con la decisión en firme, Silvestre Dangón y Carlos Blum buscan contactos con amistades en Medellín y encuentran el Hospital Pablo Tobón Uribe. El martes 23 de febrero, tras acordar con la familia y los médicos del Instituto Cardiovascular del Cesar, Oñate es subido a un avión ambulancia. Antes de subir al jilguero a la ambulancia que lo llevaría a la terminal aérea, su familia había viajado a Medellín en el avión privado de Silvestre Dangón, en un acto catalogado como un gesto humanitario. Dangón, ahijado de Oñate, acompañó a Nancy Zuleta en ese doloroso viaje para la familia Oñate Zuleta. El avión ambulancia que trasladó al ruiseñor del Cesar al Hospital Pablo Tobón Uribe arribó a Medellín a la 1 y 45 de la tarde de ese 23 de febrero. Al ingresar al centro asistencial con 50 años de actividad médica en Antioquia, Oñate fue valorado. El diagnóstico no fue distinto al que ya habían dado los médicos de la clínica del Instituto Cardiovascular del Cesar. Su estado era crítico. Estamos en el proceso de evaluar con toda precisión su situación de salud que la está originando para poder proceder a un curso de acción. Al día siguiente de su llegada, el 24 de febrero, Oñate es intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, su salud no mejora. Su hijo, Jorge Oñate Dangón, pide oraciones por su padre a través de redes sociales. Paso por acá para pedirles una oración por mi padre. Su estado es muy delicado y necesita que intercedamos por él ante Dios. Dios es el único que tiene el poder de darle la sanidad. A la mañana siguiente, el 25 de febrero, se conocen mensajes a través de redes sociales que piden donación de sangre para atender los requerimientos de plaqueta del artista. Su salud no había evolucionado positivamente. Nancy y sus hijos siguen clamando a Dios por la salud del cantante de la aplanadora. Las horas siguientes fueron duras para Nancy, sus hijos y para las personas cercanas a la familia. Afuera, en cualquier lugar del país, su fanaticada seguía orando por la salud de Oñate, la voz que entonó cientos de veces en muchos lugares del mundo, nació mi poesía. Nació mi poesía, como las madrugadas en mi pueblo. Otros hicieron sonar en sus corazones por Volverte a Ver, para pedir que el hombre que dijo un día que los grupos vallenatos debían tener un cantante distinto a la Coronero, se levantara del doloroso sueño. Y por Volverte a Ver, doy mi vida, doy mi sueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!